Bueno, estamos aquí en la clase de ética, inexplicable. Yo no quiero llegar a entender este tipo de cartón lío, pero bueno. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. Solo 11 personas en clase de ética. Yo no entiendo por qué. ¿Y si? ¿De qué? 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 el final de termos, el tomo de termos. Isamar, Isamar, Perón, Perón, No, Isamar, Perón, Perón, Entre ellos, los dedos finales de la copa, de los malos copos de Dios. Un año, una final de la copa. Un año, una final de la copa. Bueno, lo que tenemos, estamos aquí grabando clases éticas, pero la hemos atrapado por lo menos, ya se lo quedan los cursos. Hola, me voy a poner una calificación a mi etapa de Comercio Eduardo, ha sido unos 4 años bastante bueno, pero bueno, yo personalmente a mi educación le pongo un ciclo, estoy rapado, estoy aquí. Pero en la calle. Pero en la calle, en la calle, en la calle. Yeah, 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 oh, yeah, 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 estamos aquí en clases éticas, oh, rapinando, rapinando, estamos aquí grabando en directo, 2, 0, 1, 3, oh, yeah. Soante, no tengo el vídeo de la canción A ver... 1 1 2 2 3 4 Ojo, 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 ojo. Bien, el odio, ojo, por favor. Vejo. Gracias.